¡Mameras a todos chicos! ¡Aquí es mi baracho en GTA V Online de PlayStation 4! Mostrando el nuevo vehículo, el nuevo auto eléctrico que salió por fin el día de hoy, 14 de noviembre de 2017 para nueva generación PlayStation 4, Xbox One y PC. No hace falta descargar nada, como siempre digo, forma parte del contenido del último DLC de la encarta, ¿te acordás, no? Van estirando bastante mucho, pero bueno, ahí está. El Coil Ciclone, el auto que lo encontrás en Legendary Motorsport por la módica suma de 1.890.000 dólares. Ah, ahorita acá hay 2 millones básicamente, porque es 1.900.000, más túneos vas a gastar 2.100.000, 2.200.000, ya lo vas a ver. Pero bueno, ahí está, vos está comprando un color verde en principio y este, nada, bueno, no llega. Puedo mostrarte los descuentos que hay en esta semana, en principio, hasta el martes que viene, tenés parte del contrabando el ultraligero, que era el del CET, el avión este, y es el único avión que está con descuento. Y si vas a Warstock, vas a encontrar 3 vehículos, 3, ahí está, el remolque, que no es un vehículo en sí, pero bueno, no importa. Está remolqueante aéreo, lo vas a dar con descuento, la técnica, el agua también, y tenés la libusina con torreta. Acá la tenés también con descuento, un 25% de descuento. Además de esto, ya nos llega el auto, ahora nos vamos a ir a los Santos Coutons, pum, ahí está, ahí nos llegó la magia y la edición. Así es como viene de fábrica. Mientras lo tuneamos en los Santos Coutons, te comento que también tenés descuentos en los tatuajes del DLC de Gunrunin, tenés descuentos por ahí. También tenés descuentos en los rifles, únicamente para los rifles dentro de la Monation. Y tenés descuento en las renovaciones del club de motocicletas. O sea, no el club de motocicletas así como para comprarlo, pero sí para renovarlo. Si vos querés cambiar la pintura, querés cambiarle, no sé, el cartel, querés cambiarle lo que sea del club de motocicletas. Todas las renovaciones lo vas a encontrar con descuento. Y si no recuerdo mal, no tenés nada más de descuentos. No sé, creo, porque cuando estoy grabando esto, todavía la noticia en sí, en la página oficial de Rostar, no está. De todos modos, por si las dudas, cuando salga el video, calculo que ya te dejaré el link acá de la noticia oficial de Rostar en español. O a lo suman en los casos en inglés, donde vos podés ver todos los descuentos y demás. Hay un par de actividades que te voy a mostrar más adelante, que hay doble dinero y doble RP. Así que ya te voy a estar mostrando qué carreras son y qué modo de adversario son, los que tienen doble dinero y doble RP por esta semana. Y bueno, ahí está. Así que estamos tuneando el Koi Ciclone. Quiero aprovechar también para mandar saludos mientras estamos acá. A tres quedando, vieron cumpliendo años, a ver esa gente que se da por cumplir. Así que al señor Toto Lobo, al señor Conevil y al señor Roy, tres grandes amigos del canal, tres históricos. Así que muchas gracias primero por la amistad, mucho gusto estar ahí siempre y por, bueno, felicitaciones por cumplir años, ¿no? Esta gente que, bueno, ya unos llegaron a 50, otros llegaron a 40, gente adulta ya, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Feliz cumpleaños para todos y para todos los que hayan cumplido años también en esta semana. Ustedes saben que los videos que salen en el canal, por favor, los grabo con tres o cuatro semanas de anticipación. Sabo los videos de los martes, que los grabo el mismo martes, entonces aprovecho para más o menos estar más o menos actualizado con los cumpleaños. Y bueno, mandar saludos ahí de cumpleaños, ¿eh? Por lo general, el único saludo que mando. Si no, los saludos en sí los hacemos en los directos. Que dicho sea de paso, haremos un directo. Calculo, puede ser, quizá, tal vez, no sé. Hay dos posibilidades, o el lunes 20 o el sábado 24. Ya vamos a ver. Quiero aclarar que, volviendo acá a la realidad, que este auto, en principio, es el último auto que queda en cuanto a auto. Después quedan por salir el Apache y queda por salir el Laser. Y no sé si algún avión más quedó, quedó sobre estos dos por lo menos. Y no sé si alguno más de los aviones. Pero como este es el último auto que sale de este DLC. No el último auto que va a salir. El último auto de este DLC de Hangar. Que no es muy de Hangar porque es un auto, pero bueno, forma parte del mismo combo. Entonces, esta semana, algún día, que no sé cuándo va a ser. Pero algún día de esta semana, ya sí actualizaremos el Vibar H3 con los tiempos tipo Crono, Fórmula 1. Como siempre lo hago. Así que ya lo tengo todo armadito. Faltaba este auto. Estamos esperando que salga este para actualizar el Vibar H3. Este, y bueno, vamos a hacer igual. Vamos a hacer un Vibar H3 de este auto acá para ver cuánto está clasificando. Medio ojo, porque todavía no están los tiempos de los autos anteriores, ¿no? El Wagner y no me acuerdo qué otro auto era que había salido. Así que ahí está. El Vigilante no se puede meter porque el Vigilante, si bien tiene categoría super, igual que este, este es categoría super, por si te estás preguntando. El Vigilante no se puede elegir en carrera porque es un auto medio especial, por tener el propulsor. Así que ese no entra dentro del Vibar H3. Así que hubo cuatro autos, pero habrá tres autos actualizados, si no recuerdo mal, para el Vibar H3. Es que ahí está. Así quedó, me quedó de estos colores. La verdad que está bastante lindo físicamente, visualmente. Y bueno, qué sé yo, vamos a estar probándolo. Vamos a ver cómo funciona. Ahora, recordad, vas a gastar más o menos entre tuneos y todo. Me agarré ahí el piso bajo. Vas a estar gastando entre la compra y el tuneo algo así como dos millones, cien mil, un poquito menos. Dos millones, para redondear dos millones, cincuenta mil, dos millones, sesenta mil, una cosa así. Así que ahí está, hermosa miniatura para el canal. Así se hace, uno va jugando, al mismo tiempo te pones acá y vas calculando cómo va a quedar la miniatura. Así que te pones, así que ustedes seguramente van a ver una cosa así, calculo, no sé, vamos a ver después cómo vamos a la miniatura. Pero bueno, ahí está. Así que está lindo el autito. La verdad que a mí me gustó mucho, estaban esperando el auto eléctrico. La verdad que está genial en cuanto acelera. Aparte tiene un ruido de motor, un sonido bastante particular. Porque bueno, eso es un auto eléctrico, obviamente. Entonces, no tiene ni combustión, no tiene caño cape, no tiene nada. Mirá cómo acelera, da calambre. Como eso, la verdad que da calambre quiere decir que acelera muchísimo. Yo le veo un par de contras y un par de cosas a favor. A ver, si vos vas a jugar una carrera, ya te lo voy diciendo porque estuve probando acá, porque estuve probando esto que estás viendo vos ahora en el canal, en este videito ahora mismo. Y después estuve probando, después de haber grabado todas las cosas, me hice ahí un tour por la ciudad. Estuve probando distintas cosas a ver cómo se manejaba el auto y demás. Si vos vas a estar jugando una carrera que tiene mucho freno, porque estás acelerando, frenando, acelerando, frenando, acelerando, frenando, que no son carreras acrobáticas con el Osiris, sino carreras comunes, digamos tipo Rostar, que es una carrera muy trabada, este auto quizás es ideal, porque acelera muy rápido en un muy corto plazo, digamos. O sea, vos apenas acelerarás, es como que obtiene la velocidad tope, la velocidad máxima, muy rápido. Ahora, la velocidad máxima en sí me suena que se queda medio corto. Lo vamos a revisar con el Ibarachotés, pero no es quizás lo más rápido. Y la otra contra que le veo, que puede ser contra o puede ser cosa a favor, es que derrapa mucho. Tiene lo que se llama sobrevivencia, o sea, el auto se va de cola. Mira, si vos sos amante del drift, esto es ideal. Yo te digo que estuve haciendo un par de curvas, todo de ahí dando curvas a 90 grados, derrapando para derrapar, para hacer videos en cámara lenta con y todo de Rostar de drift. Este auto es una delicia porque derrapa con lo justo. Ahora, claro, la práctica en una carrera puede ser en una contra, porque si no sabes derrapar bien te vas a hacer un trompo de lo más lindo. Y bueno, qué sé yo, acá lo ves en primera persona, cómo se ve el tablerito, está bastante bien. Bueno, pero aquí estaba viendo cómo veía las agujas, cómo aceleraba. Pero bueno, tiene una aceleración muy buena y tiene un sonido bastante particular. Me encanta ese silbido, entre comillas, el silbido que tiene el motor, producto del autoeléctrico. Un desastre, manejando a primera persona, pero bueno, ahí vamos. Dice perche el auto, lo repito, pero bueno, no importa nada, que el mecánico no lo puede parar. Pero bueno, ahí está, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer el Vibarachoté, Vibarachoté, recuerden, es una actividad que he creado yo, porque ves que dicen Vibarachoté, donde es una carrera de 5 kilómetros, para aquellos nuevos de canal que no tienen por qué saber, una carrera que tiene 5 kilómetros con 5 puntos en cada uno de los kilómetros, en el kilómetro 1, en el kilómetro 2, 3, 4 y 5, donde están todos los autos tuneados de la misma forma, que es tuneados a full, sin blindaje, porque el blindaje los hace más lento, con ruedas de serie, ya que son las ruedas más rápidas, en teoría, y no mucho más, digamos, de las ruedas antibalas, y todo después tuneado a tope, todo a full, el mejor alerón, el mejor motor, el mejor a la mejor suspensión, bueno, todo puesto a full, 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 y esta carrera no tiene ayuda en cuanto a la alargada, o sea, yo ya aprieto R2 para acelerar desde ahora, antes de que arranque la carrera, y el juego cuando pone a cero, arranca automáticamente para que no haya tiempo de reacción, y es todo recto, duro y parejo, 5 kilómetros. ¿Cuánto está clavando? Este, un poco acá los tiempos, porque lo vamos a hacer después de ver el Vibarachoté, pero el primero está clavando 50 segundos y monedita, que es el 8-11, y el X80 pegándole ahí los talones, pisándole los talones ahí nomás, con 50 segundos, todo lo que sea por debajo, por arriba de los 50 segundos, va a ser más lento, y si baja los 50 segundos, va a ser el auto más rápido del juego, así que vamos a ver, en los 30 segundos, ya repito, este auto, por si no se entiende bien, tiene muy buena aceleración en pocos metros, hasta desarrollar su velocidad máxima, que creo que es 180 kilómetros por hora, hace boom, y lo llega al toque y lo hace, pero después se clava ahí, se clava ahí, va a una velocidad constante, así que vamos a ver, 47, 48, 49, 50, 51, uff, no llegó la 52, creo, 51, a ver, vamos a ver, 51, 7, 83, ya con este tiempo te diría que está a ojo, vamos a hacerlo después en el Vibarachoté, pero en el octavo, noveno, séptimo, entre el puesto 6 y el puesto 10, si se quiere, o en el puesto 9, anda por ahí, entre el 6 y el 9 de todos los autos super, no está mal, pero si buscabas el auto más rápido del juego, con este no lo vas a encontrar, así que ahí está, pero bueno, otra cosa que quería mostrarte, además de todos los descuentos en las armas, digamos en los rifles, en los tatúes, en el club de motociclista, en los vehículos y demás, si vos vas a carreras acrobáticas, y te vas a las carreras que están abajo de todo, que se llaman las carreras de transformación, sabés lo que, por lo menos por una semana más, Rostar nos regala, salvo que haya un cambio, porque viste que Rostar los martes a la mañana, hace una cosa después por la tarde, dice, no, me arrepete y no va más, y bueno, qué sé yo, no sé, hasta acá, hoy a la mañana, a mí me están dando las carreras de transformación, doble dinero y doble RP, ahí lo puedes ver en pantalla, para que veas que esto es así, así que esto fue grabado, si bien en el juego de noche, fue grabado hoy a la mañana, así que ahí está, doble dinero de RP para las carreras de transformación, y dentro de modo adversario también, si buscás dentro de los 153.418,4 modos adversarios que hay, buscás por ahí abajo y te vas a encontrar con que furia vehicular, o en Motors Wars, se llamaba, o algo así, era la actividad con el otro nombre, también está teniendo doble dinero y doble RP, ahora lo vas a ver, furia vehicular, lo que pasa es que hay que bajar, 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 de paciencia, pero bueno, buscas ahí, tenés doble dinero y doble RP, que se supone que dura hasta el lunes, que va a estar el martes que viene en realidad, lunes a la noche, inclusive lo vas a tener, así que ahí está, furia vehicular, doble dinero y doble RP, así que aprovechaba para hacer dinerillo, que no viene bastante mal, no, para recuperar los 2 millones que te hace gastar este auto, recuerda que queda salir el Hunter, que es el helicóptero, el Apache digamos, y queda por salir el Laser, que es el avión de la base militar, por excelencia, el avión más rápido del juego, que de última después haremos un Vibaracho Test de aviones, cuando terminen de salir todos los aviones, el tema que, con el tema del Vibaracho Test de aviones, hay un problemita, que es que no me pone todos los aviones, yo ya intenté hacerlo con el Asesinator, y no nos estaría poniendo, no nos deja elegir todos los aviones, para servir para el Vibaracho Test, por cual es un problema, así que vamos a ver como lo hacemos, pero bueno, si no lo hacemos por ahí, más a ojo con el editor, bueno vamos a ver como lo hacemos, si es que lo podemos hacer, si no bueno quedará así, igual ya te digo que el Laser, es el avión más rápido del juego sin duda, así que, este, nada, que se yo, pero bueno, son dos aviones que quedan por salir, y no sé si no queda alguno más, así que tenés para 3 martes, dos martes más por lo menos, con vehículos, aviones en estos casos, un helicóptero y un avión, y después no sé, no me acuerdo si quedaba un tercero, o si ya arranca con otro de leche, o si no viene, aparte si no viene Navidad, porque termina noviembre y listo, además de mi cumpleaños, que es el 24 de noviembre, pero falta, falta todavía 10 días, hoy es 14, dentro de 10 días clavados, Vibaracho cumpleaños, claro, que desgracias, ya llegamos a los 153 mil años, más o menos, ahí está, pero bueno, ahí está el Koi, si vos querés comprarlo, aquello, yo sacato conclusiones, no está mal el auto, si vos me decís, qué puntaje le pondría, yo le pongo un 7, 7 de 10, no, mucho más, porque no es el más rápido del juego, derrapa más de lo que a mí me gustaría, a veces acá lo ves como derrapa, lo estoy moviendo hacia propósito, para que veas, si bien se mantiene, pero si vos te pasas un poquito, te hace un trompo, ves acá, ves, ves, estas cosas que están medio inestables, así que está bien y con lo justo, pero bueno, me gusta la aceleración, pero hasta ahí, hasta ahí, cumple con lo justo, pero bueno, nada, hasta acá llegamos básicamente, con el vídeo de hoy, con las novedades de Rostar, vos dale like al vídeo si te gustó, suscríbete al canal si no lo estás, comparte el vídeo con tus amigos, comentame todo lo que quieras, no, no, nos vemos entonces en la próxima, calculo que este jueves con un que pasa así, nos vemos, y si no nos vemos, nos chocamos, chau. ¡Gracias!